en la palabra, que se hagan para respaldar el número de votos que tuvimos todos los que estamos aquí presentes, ya sea título personal o a través de nuestros partidos políticos. Y por supuesto que estamos también a favor de que se legisle, de que se reformen los artículos que sean necesarios, en este caso de la ley orgánica de la Fiscalía, para que las cosas se hagan de buena manera, pero siempre tomando en cuenta que somos legisladores y que aquí estamos para presentar, por supuesto, iniciativas de ley, decretos, puntos de acuerdo, pero principalmente estamos aquí para que se respete a la ley y para que se respeten a las instituciones.